¿Qué es lo que se ha hecho para hacer un pequeño recordatorio? ¿Qué es lo que se ha hecho para hacer un pequeño recordatorio? ¿Qué es lo que se ha hecho para hacer un pequeño recordatorio? ¿Qué es lo que se ha hecho para hacer un pequeño recordatorio? ¿Qué es lo que se ha hecho para hacer un pequeño recordatorio? ¿Qué es lo que se ha hecho para hacer un pequeño recordatorio? ¿Qué es lo que se ha hecho para hacer un pequeño recordatorio? El curso lo hemos orientado de dos formas, una teórica y otra práctica. ¿Para qué? Para enseñarles el concepto de cultura ecológica, diferentes métodos para intentar controlar desde plagas y enfermedades, identificación, diseño previo, que es una técnica bastante importante y que no se hace, diseño previo de rotación, asociación de cultivos, qué cultivos van bien con otros o cuáles no van bien, por qué en un año tenemos que poner, por ejemplo, el tomate en un sitio y al año siguiente tenemos que poner algo distinto al tomate o distinto a su familia botánica. En fin, diferentes estrategias para intentar minimizar los daños de plagas y enfermedades y intentar aprovechar al máximo, optimizar todos los recursos con un mínimo coste y buscando siempre la máxima calidad en producción y en calidad organoeléctrica. ¿La mayoría de tus alumnos te dicen que luego quieren continuar con ello a nivel profesional o solo son...? Todavía el curso está a media, ¿no? Es algo que tengan... Algunos sí lo tienen que ver, otros no. Gracias por ver el video.